Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! Hey Repertory, welcome to the 2021 Hispanic Heritage Show. Are you guys expecting me back to the fair? Can you make some noise for our performers? Woo! Come on, let's go. What? Wait. First, we have a spooky choreo performed by us today. Come on, let's go. Come on. Come on. Three, two, one, lights up. Vivimos en los Estados Unidos. Hablamos español. We live in the United States. We speak Spanish. Somos dominicanos y venezolanos. We are dominicans and venezuelas. Somos salvadoreñas y puertorriqueños. We are salvadoreans and puertorriqueños. Somos colombianos y ecuatorianos. We are colombianos and ecuadorianos. Somos uruguayas y paraguayas. We are uruguayas and paraguayas. We are uruguayas and paraguayas. Somos urbanos y mexicanos. We are cubans and mexicans. Mexico-americanos y chicanas y mucho mas. Mexican-americans and chicanas and many more. Decimos con orgullo el nombre que nos une. We say with pride name unites us. Latino in el idioma. Latino in the language. Latina in la cultura. Latina in the culture. Hispanicos o Hispanos siempre orgullosos de herencia latina. Hispanics or Spaniards. Always with pride from the Latin heritage. Plug in the family. Zagorgal Livesguard. Metalik-alBN. Zagorgal Livesguard. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que un día construimos se ha esfumado, pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma contigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos eso, que nos duele, aunque nos duele, es a lo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, es a lo nuestro, es a lo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha desvulado Para si era bien más fácil dejarnos Pero eres un fantasma que he ido caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejar de ir Eres una apuesta de largo plazo Lo que construimos, lo que construimos Se acabó, lo que construimos se acabó Solo nuestro, solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Solo nuestro, solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento No, I am not talking about the university Or the city Or the district Or the production company I'm talking about the country The one that doesn't have a U in its name Colombia is my first home And it is where I'm from Now, I know that a lot of people When they first think of Colombia They either think coffee Or cocaine And that has always irritated me Because Colombia is so much more than that So I thought I'd enlighten you In what this very diverse land Has so kindly given to me We have great artists Like Maluma, J Balvin, Shakira All kinds of music From cumbia, tu vallenato, tu reggaeton Great authors Like Gabriel García Márquez Who just won the Nobel Prize for Literature Telling stories of our people From pre-colonial eras We have fan-favorite empanadas And arepas Our accents Sweet and gentle Like the never-ending kindness Of our people Men and women Whose beauty transcends Every one of God's creations Colombia has Beautiful rainforest Deserts Deserts Mountains Jungles You name it Colombia will always be a part of my life And I'm very thankful for it It has given me so many traditions And customs That I'm praying I can continue on to my children So people talk about Only the negative things of Colombia I do get mad Colombia just like Every other prison in the world Has so many positive qualities about it So much culture And beauty Everyone should be proud Of where they come from Because that place Is what has made you into who you are And what you will be in the future Thank you No, 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 no Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quien va a estar aquí Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé Esta vida es una ruleta que gira sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo, ¿cómo será al final? Puede ser peor o puede ser mejor Deja que el corazón decida vida mía lo que sentimos Mañana, yo no sé Mañana, ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Estamos solos tú y yo y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Llevamos una historia de libertad Gente fuerte Take care for their luggage full of dreams Inmigrantes, soñadores, guerreros Fighting for our country Dios, patria y libertad We believe in the principles We believe in the principles We stand by them We stand by them We fight with them Dios, patria y libertad We are beautiful Somos hermosos Cada sonriso en especial Y cada lágrima un símbolo del esfuerzo We are beautiful And we're here to stay And we're here to stay When you would be here in my arms Waiting for tonight Ohhhh I've dreamed of this love for so long Waiting for tonight What are you listening to? Jennifer Lopez Oh, I love her Wasn't she the first music artist to record an album in both English and Spanish? Actually, it was Selena Who was the first artist to record an album in both Spanish and English And now we have Oh, that's your line No, it's yours No, that's yours No, that's yours And now we have a performance by Andy Hontiel Performing Guma Le Flor By Selena Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho y Yo sé perder Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Bye! We hope you enjoyed the show And now, get up out of your seat Because we want to see your Latin style dances So come on, show us Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki Taqui, 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 taqui Eres un besito o un naki Puri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, he's hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is built still I be talking past shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje tantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa Did you say count? Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday In the eye, eye, eye Know you need a taste Now, ooh, I'm fallin' in love Give a little ooh ooh Get it well done Dance on a move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party I used to fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, pero no one can stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie, get down Dale, me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-talkie, takie-talkie Yes!